El 31 de agosto finalizó el proceso de cambio de domicilio electoral para las elecciones presidenciales de Ecuador en el 2017. El Consejo Nacional Electoral ha puesto a disposición de la ciudadanía la información registrada a través de Internet. José Daniel Acosta nos brinda más detalles. Como parte del calendario electoral de Ecuador para 2017, el Consejo Nacional Electoral habilitó una aplicación web para que todos los ecuatorianos mayores de 16 años verifiquen sus datos. El portal al que se deberá ingresar es www.cne.gov.es. Luego, dar clic en el banner que dice Verifica tu domicilio electoral. Será dirigido a la siguiente página. Ahí debe ingresar su información personal, como número de cédula, apellidos y nombres, fecha de nacimiento, fecha de expedición de la cédula, la misma que la puede encontrar atrás del documento, e introducir el código que aparece y finalmente dar clic en Consultar. La información que le rebotará será la provincia, el cantón y la parroquia en donde usted, el próximo 19 de febrero, ejercerá su derecho al voto. El sistema estará habilitado hasta el 21 de septiembre y quienes estén inconforme con la información visualizada pueden, a través del mismo sitio web, realizar sus denuncias. Fiscales y procuradores generales de los países miembros de la UNASUR se dieron cita en Quito para abordar temas relacionados con la delincuencia organizada, la narcodelincuencia y el ciberdelito. En este marco, el punto más importante del encuentro regional fue la propuesta ecuatoriana para la creación de la Corte Penal de UNASUR. El proyecto fue entregado por el fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, y este documento propone que el organismo se conforme por 12 magistrados de los estados miembros y que exista juzgamiento de delitos transnacionales y que la pena máxima además sea de 30 años. El texto, que llevó casi cuatro años de elaborarlo, indica que no se reconocerá la inmunidad de personas que tengan o hayan tenido cargos relevantes en el ámbito político, estatal, militar o económico en los estados que conforman la Corte. En las encuestas que estamos realizando en UNASUR, los temas que más preocupan a los ciudadanos son, además del desempleo, la inseguridad ciudadana. Y creemos que si algo tenemos que diseñar hacia adelante son respuestas para satisfacer las expectativas que tiene el ciudadano suramericano. Surge la idea precisamente de la experiencia práctica de los fiscales en nuestra región. Se puede comprobar que la asistencia penal internacional no ha logrado ser lo suficientemente eficaz para luchar contra el crimen organizado. Y dos fuertes golpes contra el narcotráfico se realizaron durante las últimas 24 horas en el país. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, realizó dos operaciones en las provincias de Guayas y El Oro. En rueda de prensa, Diego Fuentes, viceministro del Interior, informó a la ciudadanía que el primero de ellos se ejecutó en la isla Trinitaria, donde operaba una supuesta red de microtráfico. Básicamente lo que se logró es la desarticulación de una estructura dedicada al microtráfico y que estaba orientada al acopio, a la distribución y posterior a esto, pues, desde ese sector de la primitaria, a la provincia de Guayas, a la distribución de estos alcaloides. Se logró la captación de 3.500 dosis de cocaína y también de 1.500 dosis de maiguana. El segundo operativo es un operativo ya orientado al tráfico internacional. En este operativo participó la Policía de Lucha contra el Crimen Organizado. Este operativo se da en la provincia de Loro, en el sector de Santa Rosa. Se da en horas de la madrugada. La captación importante de 215 patentes de cocaína, que tienen un peso aproximado de 247 kilos. Se realizan seis allanamientos. Estos seis allanamientos se dan en la provincia. Y se pudo determinar que esta estructura criminal lo que realizaba era una operación de traer droga. Luego de que la droga pasaba por caminos terrestres, se acopiaba esta droga y la intención de esto, obviamente, era que llegue a determinados mercados internacionales a través de puertos y aeropuertos en la mencionada provincia. Y la Universidad Tecnológica Ecotec desarrolla el primer Congreso Científico Internacional Sociedad del Conocimiento, Retos y Perspectivas en el marco de los 10 años de fundación de esta institución. Este encuentro académico cuenta con la participación de docentes, estudiantes y directivos nacionales e internacionales de diversos campos del conocimiento. Esa noción subjetiva de pertenencia a la universidad. La Universidad Tecnológica Ecotec desarrolla el primer Congreso Científico Internacional Sociedad del Conocimiento, Retos y Perspectivas en el marco de los 10 años de fundación de la universidad. Este encuentro académico cuenta con la participación de docentes, estudiantes y directivos nacionales e internacionales de diversos campos del conocimiento. El doctor Roberto Pasley, canciller del Ecotec, nos amplió el tema. Lo que sí tenemos que hacer es conciencia de que debemos estudiar, que vayamos a la universidad no por un título sino porque necesitamos aprender, necesitamos desarrollar esa intuición propia para que nos lleve al emprendimiento. Este Congreso Internacional se desarrolla bajo la siguiente estructura, conferencia de magistrales, paneles de discusión científica, comisiones provenientes de 180 ponencias de España, México, Cuba y Argentina. Entre los magistrales está el doctor español Francisco Sánchez, director de programas internacionales de la Universidad de Córdoba, quien comentó lo siguiente. Bueno, en realidad en este caso el trabajo que estoy realizando aquí es básicamente de tratar de encontrar puntos de encuentro entre mi universidad de origen, la Universidad de Córdoba en España y la Ecotec, de cara a un ambicioso programa de formación de doctores y de maestrías de perfil investigador. El día de mañana está prevista la clausura del Congreso a cargo del doctor Enrique Santos, presidente del Congreso de Educación Superior.